muy buenas a todos dentro del estudio de los relés utilizados en el automóvil vamos a dedicarnos en este vídeo a estudiar un poquito el funcionamiento de este relé que tenemos aquí en la parte de abajo de la derecha y que es un relé temporizado a 7 segundos concretamente este relé ya no se usa es antiguo pero bueno la idea es estudiar este estos dispositivos entonces la función que tiene es la de alimentar las bujías de incandescencia prepos calentamiento de los motores 10 vamos a poner en funcionamiento este circuito que está formado por el fusible de protección como siempre la llave de contacto el testigo del cuadro de precalentamiento de las bujías de incandescencia y la bueno he puesto una bombilla h4 en vez de un calentador pero bueno que el funcionamiento es el mismo entonces vamos a ver cómo funciona así ponemos 15 vemos que se ha encendido el testigo del cuadro de instrumentos y la bujía de incandescencia bueno se ve un poquito mal pero la idea es la siguiente que sería ya se ha terminado se ha apagado el testigo del cuadro de instrumentos y como no lo hemos tirado no hemos arrancado el motor de combustión a los siete segundos también se ha apagado la bujía de incandescencia como habéis visto y así ahora la otra opción si hacemos el precalentamiento y le damos a la llave de contacto hasta 50 vemos que se apaga y es que lo que está ocurriendo es que bueno como consumen bastante corriente los calentadores desconectó los calentadores para que le llegue toda la corriente al motor de arranque y asegurar el arranque vale si suelto 50 veis que todavía continuaba calentando hasta los 7 segundos entonces este relé tiene dos temporizaciones una primera temporización para el testigo de de señalización de calentadores y una segunda temporización para los calentadores propiamente dicho fijémonos que primero se apaga el testigo este vamos a ver si quiere apagarse ahí está está apagado y ahora se apagará o se desconectarán los calentadores los componentes del circuito electrónico bueno lo estamos viendo un circuito integrado una serie de componentes discretos resistencias condensadores diodos un transistor de mediana potencia que controla la bobina de este relé que es tiene un consumo mayor que lo normal puesto que tiene que cerrar estos dos contactos a ver si se aprecia si estos dos contactos este y este si lo cierro yo manualmente pues vemos que se activa el circuito los condensadores son estos dos electrolíticos probablemente serán los dos encargados de realizar la temporización juegan con los tiempos de carga a través del transistor este pequeñito de pequeña potencia juega con los tiempos de carga de estos condensadores y en función de su capacidad tardará más o menos es decir si queremos cambiar la temporización bastaría con cambiar la capacidad de los condensadores y esto que vemos en pantalla es la bobina de nuestro relé los contactos quedan aquí arriba son dos contactos otra de las diferencias aparte de incluir la electrónica de control es el tamaño de los contactos fijaos estos que pequeñitos son en un relé convencional son los contactos así de pequeños dejan pasar hasta unos 30 amperios mientras que en este los contactos y los flejes metálicos son láminas de cobre pues gigantes en comparación con un relé normal y corriente y es que aquí las corrientes son muy grandes del orden de 50 60 amperios 80 y en este caso pues tiene que dejar pasar como mucho corrientes de hasta 30 amperios como mucho a ver un pequeño detalle estos flejes en cobre por donde circulan las grandes corrientes a uniones roscadas terminales roscados con tuerca habrá un terminal de entrada de corriente positivo 30 y otro de salida hacia los calentadores el resto de los terminales y que son terminales factos normales y corrientes bueno vamos a estudiar rápidamente nuestro diagrama de conexiones o esquema eléctrico del relé este de precalentamiento de la esbujea de incandescencia de los motores 10 tenemos que por un lado entra positivo directo de batería al borne número uno del es un borne atornillado en el relé bueno suele ser un cable de unos 6 milímetros cuadrado mínimo y va a salir este positivo por otro borne atornillado el terminal número 5 que va a alimentar a los calentadores o la bujía de incandescencia pues tiene cuatro cilindros 44 calentadores en paralelo nosotros aquí hemos puesto la bombilla de la h4 bueno bueno para simular esos calentadores que más tenemos tenemos por otro lado seleccionamos el color negro tenemos que entra negativo 31 según norma din directo de batería al terminal número 2 de nuestro relé para el control y también entra 31 o negativo a la bombilla del cuadro de instrumentos por este lado tenemos seguido con los positivos por ejemplo tenemos 15 positivo de después de contacto esto es para alimentar al borne número 3 para realizar las funciones de temporización que hemos visto anteriormente y también entra a nuestro relé 50 que es positivo de arranque por el pin número 4 que más tenemos por el pin número 6 sale positivo para la bombilla del cuadro de instrumentos para esta temporalización del cuadro de instrumentos y ya está no tiene más podemos encontrarnos una variante de este relé a ver que selecciona un color distinto una variante con un pin número 7 en el cual bueno este pin va conectado a una sonda de temperatura a una sonda de temperatura una ntc y esta ntc pues bueno lo que mide es la temperatura de la culata o del motor para variar la temporización de la alimentación de los calentadores y esto no tiene mucho más pues nada más espero os haya servido para conocer un relé distinto al convencional y que bueno para conocer un poquito una introducción al circuito de prepos calentamiento de las bujías de incandescencia y nada más nos vemos en el siguiente vídeo